Ya. Claro, no. Seu chidi. Entonces cuando quichas cada ocho días. Seu chidi. Ay, ay, ay. Aquí vas a poner un pedazo. Y aquí vas a poner un pedazo. Ah, ah. Esta aquí en chidi. Seu chidi. No, no, no. Ah, va. Ojo le mach. Viste. O de la cacana. O de la cacana. O de la cacana. Ah, ya, ya, ya. Y las dos hacen un mamá. Entonces chidi. Ojo le chidi. Ah. Entonces, espaha, y la cacana. El chidi. La cacana. Ah, ya, ya, ya. El chidi. Una de las actas. Ah, ya, ya. El chid. El chidi. El chidi. El chidi. El chidi. Ah, ya, ya. Seguen. La cacana. El chidi. Ah, ya, ya. El chidi. Y después, 또 las actas. El chidi. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿lo empiezas si es posible? Entonces, ¿la empiezas a llorar? Ah, ¿la empiezas a llorar? ¿Vale? 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 ¿Vale?